Soy orgullosamente yucateco, nacido en esta tierra. Soy orgullosamente hijo de padres maestros. Soy parte de la cultura del esfuerzo. Quiero que este estado siga siendo un estado que se admire porque hay calidad de vida. Quiero que este estado siga teniendo seguridad para que Yucatán siga cumpliendo sus sueños.